Con telescopios de varios tamaños, lentes y pantallas, miles de niños, jóvenes y adultos observaron el eclipse solar en El Trompo, Museo Interactivo Tijuana, en un evento que contó con el apoyo de la Sociedad Astronómica de Baja California. Desde temprana hora, los asistentes de la ciudad fronteriza llegaron a El Trompo para ver el eclipse de sol que inició desde las 9 de la mañana. El Trompo, Museo Interactivo Tijuana, ofreció talleres para niños, proyecciones y emisiones en directo para que los asistentes pudieran observar mejor este fenómeno natural. Las filas fueron aumentando y poco a poco los asistentes pudieron apreciar una imagen nítida del eclipse solar. Tijuana y Ciudad Juárez fueron las ciudades donde se pudo observar mejor el eclipse, con el 58% de la franja de totalidad. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.